grito nomás por supuesto detrás tú y te caí en tu espalda y lo intenté bajar pero se ponía harto hielo y el otro me está sin internet voy a caer ahí con tibs por él te llevo, te llevo uno, te llevo uno sí, 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 lo vi, lo vi no, me dio una escuadra completa voy arriba y otro topea nomás ayuda me están persiguiendo me están persiguiendo no sé qué hacer no sé qué hacer topea nomás no me ha visto no me ha visto no sé qué hacer no sé qué hacer hay quien da morada acá, no hay quien da morada no hay quien da morada no sé qué hacer hola Ricardo, ¿cómo estás? hola Silvia, bienvenida Silvia, Silvia, Silvia oye, me voy a ir a comer oye, me voy a ir a comer Taleditos Angela ¿cómo estás? bienvenido creo que aquí hay una escuadra mosita a ver que lado mentiroso a ver sí, escuché pasitos pero no sé dónde está no sé dónde está el ojo yo no escuché atrás, escuché hay una cajita había una cajita de muertos por si acaso hubiese ido a ver Simona, ahí está ¿lo vi? sí, sí, lo vi creo que se fue arriba de vivir, ¿no? no, no o arriba no, no, no me está buscando ¿qué se pasó? ¿qué se pasó? me veía, creo me veía, creo en escala hola Deira esta vez en la partida es un escuadra me está buscando yo creo que me elimina yo creo que me elimina también no me ven tengo sola me voy a buscar un escuadra 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 me hizo un nudo ahí me hizo un nudo ahí ¿no jugamos de clitos? dale ¿pero de daño? me vuelto ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? ahí subiste tu cuatro estrellas ¿ya? sí, nos seguimos jugando a ver nos de lo que tú quieras ¿cómo estás? seguimos jugando corrego chat hola Freddy ¿qué onda? hola doña hola Silvia ¿cómo estás Silvia? ¿qué onda? encontré el amor de mi vida 1764441 1764441 chat es conocido ya el amigo no sé quién es María en el chat pero es conocido ya el amigo ¿qué onda? no sé quién es María en el chat pero quiero irse a ver qué jugó el anterior antes que me saques soy de María hija no es tu fan creo no me dejan entrar en la otra entras en la otra entras nos emparejo 35 todavía mira casi todavía no llegamos a los 5k cuando lleguemos 5k creo que llegué a emparejar con pocas personas o no mejor mis Fs sufrieron un parocardia pero en escuadra sí se podía ¿no? en escuadra sí se podía emparejar incluso en Gran Maestra solamente que no subía no sumaba puntos no sumaba puntos no sumaba puntos ese es el problema las del día da más de suma pero de día la segunda parte por más que hagas químico yo soy tu seguidor y no puede entrar en tu dirícate ahí dirícate ahí este Freddy anda renegando con sus primitos del empajaramiento pero entra acá pues Freddy para jugar bueno yo no sé cómo le sumé a los de móvil pero a los de a los de PC si te haces 3 kills por ahí te he dicho un buen año es un 37 hasta 40 con tuya a los de PC pero yo no te los de móviles que juegan conmigo yo no sé cuánto le sumo si quieres saber si le suma bien o le suma mal un amor y te lo todo mira por cuatro y ya se que en la escuadra así en la partida anterior que a jugarse no voy a empezar bien ahora perdóname la vida pero en mi corazón como si tuviera corazón la música tienes que poner el código parece falso mentiroso y lo veo que reunió a su compa de la escuela y manco estaba pegando el predico tengo cero hay gente allá arriba hay gente, hay gente, hay gente lo bajaron no, 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 hay más, hay más en la piedra y te está voy a ir por el otro lado voy a ir por el otro lado hola, hola, hola hola, ¿cómo estás? hola, Mimi ¿qué onda? no, mini, 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 malo tengo los ganchitos, si no me subo arriba deja que no para tu lado ok déjame subir por aquí no está en marcho no está